¡Sí! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Eh! Esa chaldita que siempre dábamos por los partidos fueran buenas o fueran malas hoy parece que es un poquito más común Muchas gracias Yo simplemente deciros gracias por su puesto y que no hay otra cosa más que merecen de ustedes, sin duda lo habéis merecido con creces así que disfrutadlo porque no solo habéis hecho feliz a vuestra familia como hemos visto antes es una ciudad entera así que vamos a disfrutarlo todos ¡Vamos! 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 ¡Vamos la vecina! ¡Vamos campeón! ¡Vamos la vecina! ¡Vamos campeón! 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 ¡